¿Sabías qué? ¿Se cumplen 200 años de la Batalla de Cepita? Uno de los acontecimientos más relevantes durante las guerras de la Independencia fue la Batalla de Cepita, conocida también como la Batalla de Chua Chua, lugar donde se desarrolló, a orillas del lago Titicaca, como parte de la segunda campaña de los puertos intermedios. Ocurrió el 25 de agosto de 1823 y estuvo dirigida por el general patriota Andrés de Santa Cruz y el general Jerónimo Valdés al mando del ejército realista. El Archivo General de la Nación conserva documentos del aniversario 150 de la Batalla de Cepita. En la ceremonia estuvieron presentes los descendientes del general Santa Cruz y documentos sobre la construcción del monumento a la batalla, cuya placa dice La Nación al Gran Mariscal Andrés Santa Cruz y a los vencedores de Cepita. ¿Quieres conocer más de estos documentos? Sigue las redes sociales del Archivo General de la Nación.